Y bueno, pues desde luego de los puntos sobresalientes en esta presentación que fue comandada por John De Luisa, pues se comentaron varias cosas. Una que desde luego se buscará fortalecer la competencia, esto para que traiga como consecuencia que el nivel del futbolista mexicano aumente. Se dice que el repechaje será eliminado para el próximo torneo, es decir, pues nos quedaremos entonces con los ocho primeros de la tabla para que estén discutiendo la liguilla. Al siguiente torneo, este todavía se juega con las reglas, es decir, Chivas puede estar tranquila. Eso me parece correcta, adecuada, reducir el cupo de futbolistas extranjeros a siete, me siguen pareciendo demasiados, pero eran más, entonces es la oportunidad a que el futbolista mexicano en algunas posiciones tenga mayor oportunidad de estar participando. Se van a mantener los dos torneos por temporada, eso pues ya se ha hecho una costumbre, me parece adecuado, económicamente creo que los equipos lo necesitan. Lo que realmente me parece un sinsentido es premiar al equipo que más puntos sume a lo largo del año futbolístico. ¿Para qué? Entonces vamos a tener tres campeones, o de qué se trata, o qué quieren comunicar, o a quién se le ocurrió esto, o qué patrocinador lo va a comprar. Si quiero ser positivo, por ejemplo, ahora que se habló, en la conferencia se dijo que... Entonces no tengas dos torneos y que sea el campeón el que más puntos haga en un torneo, o sea, francamente... Le veo un sinsentido a esa propuesta. Sí, escuchamos a Carlos Guerrero y ahorita te digo un punto sobre esa idea. Bueno, a ver, mi querido Warrior, estamos adelantándonos con todo lo que traes ahí de información. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus conclusiones? Te escuchamos atentos, mi Warrior. Saludos, ¿cómo están? Un abrazo grande aquí junto a David Medrano y también junto a Villavilla en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Un día importante, se movieron mucho las aguas con John DeLuisa, con Miquel Arreola. Creo que ya a lo largo del día el público se ha ido enterando de todo lo que pretenden hacer, intentando mejorar al fútbol mexicano y que todo esto repercuta directamente con Selección Nacional después de lo sucedido en Qatar 2022. Pero evidentemente, don David Medrano, Villavilla, me parece que el tema que más rompió y el que más ruido hizo fue lo del nuevo formato. Muchos así lo entendieron, que dos torneos, uno largo, dos cortos, posibilidad de tres campeones, pero dos liguillas. Poco a poco se va aclarando todo este asunto todavía. Sí, Warrior, un gusto saludarte, Villavilla. Porque cuando lo presenta John, en la mascarilla, en la diapositiva, regreso de torneos largos, decía, ah, regreso de torneos largos, dos liguillas y un torneo largo. Entonces, la duda fue, ah, caray, entonces la primera liguilla, ¿qué se va a jugar? ¿Qué van a jugar en la primera liguilla si solamente habrá un campeón? Y ya, con el transcurso de los minutos, se fue aclarando más o menos Villavilla. ¿Cómo va a ser el tema? Bueno, el tema está muy claro, va a seguir el torneo de apertura y el torneo de clausura con cada uno su liguilla y su campeón, como hasta ahorita, como hasta ahorita. Solamente que se van a sumar los puntos de los dos torneos para otorgar un título adicional al mejor equipo de esos dos torneos. Pero es un título que no va a la escudo, no va a la estrella, no cuenta como de primera división, es un inflapalmarés, si lo queremos ver de alguna manera. O sea que a Villavilla lo que le preocupaba de Chivas, que lo podían alcanzar, queda tranquilo, Warrior. No, no, Villavilla estaba pensando en el triplete de Chivas. Es decir, que Chivas saliera campeón en este torneo, de este torneo corto, que salga campeón del siguiente y que además en la suma de puntos sea el equipo con mayor cantidad de unidades. Entonces así se podría dar una especie de triplete. Entonces, campeón del torneo corto, o sea, de clausura, de apertura y un premio especial, un título especial al equipo que haga más puntos. Fue de lo más sustancial. En todo lo demás, David Medrano, pues la verdad que suena muy bonito lo que han presentado, reducción de extranjeros o de no formados en México, que ahí tú mencionabas se quedaron un poco cortos, se esperaba mucho más severo o más radical la medida. Únicamente será reducción de uno, ¿no? Sí. Y suena poco, David. Sí, suena poco. A mí me da la impresión de que ahí se quedan cortos al hablar de que se reduce a uno. En cambio, se propone que se acabe el repechaje, lo cual me gusta. No para este torneo, o sea, acabará para el siguiente. No, no, en este año todavía, el que va a iniciar en julio, Warrior. Y el tema de... La multipropiedad. La multipropiedad que para el 2026, y que sigue siendo un tema bien complejo terminarla, igual mejorar o incrementar el número de futbolistas mexicanos que vayan a Europa, porque ya ves las estadísticas que saca Miquel. Los equipos que mejor les va del Mundial son los que tienen más jugadores en Europa, pero por supuesto, Miquel, eso no necesitamos estadística, es una realidad. El problema es cómo los llevamos a que se consolida en Europa. Y entonces ahí ofreció algo que a mí parece que es bien complicado, que la UEFA autorice que por ser mexicanos, en dos años nos den los papeles de naturalizado, de comunitario. Se me hace que no, Warrior, se me hace. No, no, en el papel suena muy bien, pero es complicado. Otro punto que se tocó también y que se presentó es la situación del ascenso y descenso, que es algo que inquieta, que a los aficionados no les gusta, que a nadie le gusta, a todos nos encantaría que regresara el ascenso. Pero ¿cuántos certificados hay al día de hoy? Uno, uno, uno. ¿Así cómo puedes hablar del regreso a un ascenso y descenso con un certificado? Y ahí no abrió la puerta para nada, Miquel. Dijo, es que la certificación y la viabilidad económica y eso no es negociable, ¿no? Porque recordó lo que era antes la categoría antes de implantar esto. Entonces, me parece, Warrior, Villavilla, que lo del ascenso y el descenso va a tardar todavía. Habló muy bien de los números que ha arrojado la Liga de Expansión Villavilla, los jóvenes que ahí están, que han debutado, que es la segunda liga o segunda división en el mundo con más jóvenes después de la Liga Belga. O sea, números muy bonitos, pero pues que a final de cuentas a la gente no le terminan de llenar porque no tienen ninguna razón de ser la Liga de Expansión sin ascenso. Totalmente. Lo deportivo como tal, las aficiones de esos equipos, del Atlante, de los Leones Negros, del Celaya, del Morelia, pues quieren ver a su equipo jugar en la primera división, cuando además se quitó el torneo de Copa MX, que era ese acercamiento que había entre los de segunda y los de primera división en cuanto a que fuera América, Chivas, Cruz Azul, a esas plazas. Yo lo que pensaría a lo mejor en algún momento es, si ya hay un equipo certificado como la UDG, bueno, ¿por qué no lo añades ya a la primera división? Que sea como una MLS. La MLS va a llegar en algún momento que va a tener 32 equipos. Pues la Liga MX, en lugar de tener 18, ¿por qué no puede tener 21 o 22 equipos? Los que ya puedan tener esa certificación como tal. Pues hoy se presentaron muchas cosas, suena muy bonito todo el plan, veremos en la ejecución cuántas de estas situaciones se pueden llevar verdaderamente a cabo. Recordar también e informar a la gente que la selección mexicana estará reapareciendo en nuestro país, en el Estadio Azteca, el próximo mes de marzo, partido correspondiente y partido oficial de la Nations League, el duelo frente a Jamaica. Se espera que para ese partido ya esté el entrenador, que así será el nuevo entrenador. Espera a John de Luisa y compañía que la nueva cara de la selección mexicana sea presentada la próxima semana. No hay lugar para un interinato. Si van a decidir, van a decidirlo ya desde ahora. Y es el hombre que tendrá que estar al frente de los dos primeros juegos del año para la selección mexicana que tienen que ver con la Nations League. Escuchemos a John de Luisa y escuchemos también a Miquel Arreo, la parte de lo que han dado a conocer el día de hoy en conferencia de prensa. Se propone que el fútbol mexicano mejore a través de las siguientes medidas. Primero, fortaleciendo la competencia local, eliminando el repechaje y retomando el ascenso y el descenso. Segundo, fomentando la exportación de jugadores a Europa, revisando actitudes estratégicas, tanto de clubes como de jugadores, buscando apoyos de la Liga MX y de la propia federación. Abrir espacios adicionales para jugadores mexicanos, reduciendo la cantidad de jugadores no formados en México, sin afectar la calidad de nuestra Liga MX. Contar con cuerpos técnicos y directivos que promuevan la comunicación y una sal relación dentro de cada una de nuestras selecciones. Buscar mejorar la calidad de los partidos internacionales, tanto amistosos como en competencia. Evitar el aislamiento excesivo de la selección. Asumir cada uno la propia responsabilidad para poder mejorar como industria. Esto, esto es de todos. Un campeonato largo, con dos líneas. Queremos premiar el proceso de todo el año. Queremos procesos más estables en los equipos. Queremos también que los dos torneos cuenten para que al final se tenga un reconocimiento al mejor equipo del año, al que hizo más puntos. Repito, sin eliminar las liguillas que son parte central de nuestra competición. Así es como se vivió un día bastante movido en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol con los anuncios de John De Luisa y de Miquel Arreola. La próxima semana seguramente será presentado ya de forma oficial Rodrigo Ares de Parga, quien ahora estará al frente de esta dirección ejecutiva de selecciones nacionales. Y será el propio Rodrigo Ares de Parga, junto con el comité, quienes decidan el futuro inmediato de la selección mexicana en relación al entrenador. Ellos serán los encargados de elegir al próximo técnico y que seguramente saldrá de Entre Almada, Herrera o del propio Nacho Ambriz. Ya lo dijo John De Luisa, tiene que ser alguien muy involucrado con el fútbol mexicano que esté dirigiendo o que haya dirigido y que haya ganado títulos. Así que está muy claro, entre líneas podemos entender a quiénes se refiere John De Luisa. Abrazo y saludos a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, mi Warrior. Te mando un abrazo muy fuerte. Ahí las declaraciones, todo lo que giró en torno a esta persona presentación. Permíteme también tocarlo, vamos a la pausa y al regresar te escucho. Venga. En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Bueno, ahora sí, Cano, ya te puse sobre la mesa lo que opinaba sobre estas propuestas que se tienen que ejecutar. Pienso que están encaminadas a que se hagan una realidad. Ya escuchamos al Warrior, escuchamos a los protagonistas, a los hombres que habrán de decidir todavía una serie de factores, los tiempos en que se estarán ejecutando. En fin, ¿qué opinas de todo lo que se dijo, Cano? Mira, rápidamente, para ser concisos, hablan ahora de la reducción que era fundamental y tendrían que ser. Dicen, todavía dejamos la puerta abierta para, si beneficia, reducir más. Evidentemente, va a beneficiar, claro, siempre con una condicionante. Ahora que se dice que el Fundo Mexicano se va a llegar de mucho dinero gracias a la unión con la MLS y la Leeds Cove y todo esto, ese dinero tendría que etiquetarse y sí o sí ir directamente a fuerzas básicas, pero reales. ¿Qué significa? Que haya gente muy capacitada para trabajar a esos muchachos, niños que quieren ser futbolistas y que tengan las mejores condiciones, pero que tengan también los mejores entrenadores. Para eso necesitan estar bien pagados para hacer una buena chamba y elegir a los mejores para hacer también ese trabajo. Y no nada más alguien que ya no siguió su carrera como futbolista y que dice, pues, ¿de qué me meto ahora? Bueno, de entrenador. Y que muchas veces trae lastres, incluso psicológicos, en esa chamba. Uno. Dos. Lo que decíamos y que escuchaba Carlos Guerrero. Esto de premiera que tenga más puntos, si soy muy positivo, puede funcionar si se enfocan bien. Por ahí soltaron la idea de que quizá llevarlo directamente a una de las fases ya últimas de la Leeds Cove. Yo le daría, yo le daría al que ganara el título de puntos, el boleto a ese torneo que todavía falta cocinarlo bien con Conmebol para jugar un Final Four entre Conmebol y CONCACAF. Claro que para eso tienes que ganarte tu derecho en CONCACAF. Entonces también darle el pase directo a que sea el que sea el mexicano que busque ese lugar, quizá a llegarlo a un escenario que realmente le anime. Porque creo que en este momento la Leeds Cove todavía no provoca eso, salvo el dinero. Y ese sería el único condicionante. Pero los jugadores no se van a motivar por el dinero. Eso sería más para el equipo. Entonces, cuando vino el cambio a los dos torneos, yo me acuerdo muy bien, me tocó muchísimos años el torneo largo, era emocionante al final cuando venía la liguilla, pero era muy denso. Se hacía muy largo. Sí, algunos técnicos te decían que esa amplitud les permitía trabajar con algunos jóvenes sabiendo que había colchón para equivocarte equivocarte y todavía calificar. Pero se hacía, insisto, muy denso. Los dos torneos en teoría venían a beneficiar eso, pero, y algún día lo platicé con Cristian Martinoli, el problema es la mentalidad que se da en México de decir, no importa, aprieta hasta la fecha 13, 14 y ahí calificas. Eso es lo que ha lastrado mucho. Entonces, entre los varios puntos que se han tocado. Bueno, pues que todo sea por el bien del fútbol mexicano. Ojalá y vamos a ir analizando lo que se vaya ejecutando ya de todo esto que han sido las intenciones a realizar y el camino trazado precisamente por los federativos de nuestro fútbol.